Soy el patrón de patrones para la ley estoy torcido Nunca han podido encontrarme porque estoy bien escondido Y así yo vivo mi vida pues todo lo he conseguido A mi me llegan los verdes para cambiarlos por kilos Tengo buenas conexiones en los Estados Unidos Para el Perú y Argentina ya tengo listo el camino El negocio del polvo es tan bueno que por él yo me juego la vida Si me toca morir pues me muero como muere un buen contrabandista Patrón de patrones, donde te encuentres, pa'lante, pa'lante, pa' atrás y pa' coger impulso Yo no conozco el chantaje y mucho menos el miedo Ya conocieron la historia que sucedió allá en Matajes Eran doscientos millones los que intentaron bajarle Así que a mí me respetan como el patrón de patrones Yo no comparto con ratas, mucho menos con ratones Me han querido ver las huevas ya por varias ocasiones He querido servirle a la gente y a mi lado muchos se han planteado Y hoy me sirven y me han apoyado en el negocio del contrabando He querido servirle a la gente y a mi lado muchos se han planteado Y hoy me sirven y me han apoyado en el negocio del contrabando ¡Oh, oh, oh, oh!